Hola que tal a todos, mi nombre es Osville y espero que tengan un buen día, soy uno de los jugadores del canal y pues nada, hoy estamos con un gameplay, en este caso Halo Reach en Alpha Zombies, así que comencemos Este, a propósito, la otra vez estábamos jugando mi hermano y yo campaña cooperativo y ya estamos por pasar la última misión, la del lobo solitario y entonces mi hermano de repente dice, oye que pasa si activamos el cráneo hierro y para los que no sepan, el cráneo hierro es, este, cuando mueres en solitario se reinicia la misión y cuando juegas en modo cooperativo, si uno muere se regresa al último punto entonces, pues lo activamos y empezamos a jugar lobo solitario, ¿saben que paso? Nada así que, aunque podría ser un meme, y pues ya ven, estamos viendo a ver que carga la verdad no es por nada, pero yo odio el lag, no sé si les ha pasado y una vez me pasó feo, estaba jugando en, en, dónde era, estaba jugando en un cage todo iba bien, pues normal la cosa, pero a cabo de un rato, se elagió no, 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 no es agradable, para nada, es muy malo por eso les digo vamos a ver quién nos va a tocar, mira un heredero y ya a ver, ¿de qué está hecho ese heredero? pues, ¿qué les puedo decir? yo comparándome con Nightwolf o Sign Skylos, o su, bueno, ese es su nombre nuevo pues hoy, ¿qué les puedo decir? un 50% bueno comparado con él, con ellos más bien dicho ah, bueno, vamos a empezar, a jugar, ¿vale? venga, vamos por, yeah ay, joder, por, casi me mata, ¿eh? en serio que no me la veo, casi me mata y ya ahorita se tranquilizó un poco las cosas a depósito, ¿dónde estará el, el heredero? no tiene como etiqueta pa' o creo que es zombie, sí es zombie, vaya venga, venga venga, venga uno menos zombie is the zombie Joder que se aproximan Los zombies Vamos 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 Se que estás ahí It's time to run Joder 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 Como es que no pueden tomar este tipo Ay 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 por qué no La verdad si me sacó un susto desde hace rato A ver qué Infection Asistencia Vamos a ver los zombies pues No es que el heredero se va a campear No menos Venga venga Ven aquí los miedos Ah ya se lo aportillaron En serio El heredero campeando Venga 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 A donde vas Uy estuve cerca ZOMBI KILLING SPREE No pues bien Ven ZOMBI 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 Ay si Peca a la ninja Claro Pues vamos por el heredero este Chango No lo bajaron No lo bajaron Vamos por el otro Bueno Bueno vamos a aplicar una técnica Tengo mucho que no la aplico Creo que no salió No se lo bajaron Claro No se lo bajaron No se lo bajaron Ah esos campers hoy en día Joder No se lo bajaron No se lo bajaron No se lo bajaron A la última ronda Si son 2 Ok A ver quien me va a abandonar, yo creo que el heredero, ah no, el Arbitrary Hub, que peco con estos güeyes, a ver voy por 3 puntos abajo por el tal Michael, así que mi cheo no se como se pronuncia ah ya no alcance el primer golpe venga, a ver la ultima ronda ah, poco ya tan rápido del heredero, vale uy, estuvo cerca ah, esto ya no venga, venga venga, venga 30 segundos remaining atras rápido venga, venga 10 segundos joder, joder serio espero que los gane por lo menos joder ay mal portable no se porque abandonan, no es que no entiendo eso asi que si viene alguien que abandona repórtenle por favor gracias a ver, veamos ah, no hay que quedarnos con ellos no me muevo buen vale osea pero que es un calor aquí, feo eh ah, vamos a ver que hay de nuevo en los en los desafios Ah, mira, por uno Por uno lo completo Mata a nueve Con tiros en la cabeza, multipla ye ¿Cuánto hice, de hecho? Mira, por un headshot Hubiera Completado el desafío Bueno, esperamos en lo que se carga Creo que les salieron un poco acerca de mi ¿Qué les puedo decir? Mi Banda favorita Pues no tengo una en concreto, la verdad es Como una selección de esas que me gustan Pero las que odio, la verdad No escucharía Tolero, sí, tolero Pero no escucharía serían Géneros de banda Reggaeton Y ya una que otra de género cualquiera Este, aclarando La banda de hoy en día es muy No sé, son puras cosas Tontas Pues déjame silenciar a estos niños Porque Se vayan a enojar Ah, como decía Y pues, digo, si te refieres a bandas De antes, ¿qué te puedo decir? Más bien eso sería mariachi Eso sí, mis respetos Cantan muy bien Ah ¿Qué más? Pues de mis animales favoritos Amo a los gatos, a los perros Bueno, en general me gustan todos los animales Pero de los que quiero tener o tengo Son gatos y perros Y de hecho tengo 12 gatos y 4 perros No, no me digan por qué Creo que soy Me voy a convertir más bien en En vez de la loca de los gatos de los Simpsons Voy a ser el loco de los gatos No, pues Ah, como decía Este, pues Nada Ah Bueno, también No crean que viven en una casa pequeña Este Es grande Por eso es que tengo tantos animales Y la mayoría son recogidos de la calle Pues No No soy de esa gente que paga 24 mil pesos Por un perro Bueno, es que A lo que voy es lo siguiente No Este Creo que es mejor Ayudar a los animales Andar comprando otros Y sí Me refiero porque tengo La mayoría de los gatos y de los perros Son recogidos de la calle Este Si ven no recojan Y si les dice a su mamá que Que no Da igual recojanlo Llegan a que por eso es una noble causa Bueno, hay que empezar ¿Qué pedo? Ven chaval Vamos por el desafío de Que tiras a la cabeza Son nueve así que No son tantos Como para hacer un gran gran Adiós Buenas noches De nuevo Parale ¿Por qué te pones rojo? ¿En serio que soy mal quembo? Cosa mala, ¿eh? ¡Ah! Me llevé los dos. Bueno, vamos por el último. No, por favor, por favor. No he hecho acorde, no he hecho acorde. No he hecho acorde, no he hecho acorde. ¡Ah! 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 ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Jugo de uva! ¡Ah! Que en verdad... Vamos a darle. Uno menos. No, 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 es muy lejos como para intentar hacer una headshot. Nos faltan... Cinco. Cuatro. Tres. Tres. ¡Ay, joder! Hasta me asustó. Vamos por este tal jugo de uva. Lo siento, Memo. No, no. Si me ves en el video, pues... No, desculpí. Bueno, ya le voy a matar. No hay campers, ok. No se llevo esta bomba Se cayó Otra vez de nuevo Por tres abajo, vamos a hacerlo mejor que se pueda E intentar No, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ganar Esperan aquí el zombie No, ¿dónde? Ven, cerca de nuevo, ¿eh? Venga Estoy esperando No, jugo de uva, ya no me ganaste y adiós Abandono, ¿eh? Abandono ¿Qué pues, Memo? No abandones Vean la concentración, no, no es increíble Creo que se tendrán que hacer otra cosa Y yo también para acabar Vamos, me faltan dos Tiros a la cabeza Uno Venga Listo Venga, aquí estoy con ganas Venga Ah, yo No-h, ¿eh? Y rojo Ah, que susto, eh, linche Salto Pues bueno, espero que les haya gustado Nada, que más despido, sí, antes de que se me olvide Si tienen algún video, ya sé, una lluvia, qué sé yo Una hazaña importante o un fail No olviden compartirlo en el Gamertag que les voy a dejar en la descripción Gracias y pues nos vemos